¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? ¡La tormenta! ¡Ha salido de la nada! ¡Las nubes han rodeado el avión! Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ese parece un buen lugar al que engancharse. ¡Vamos! ¡Vamos! Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N177A. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. ¡Que alguien responda! Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera Rod. Ha, 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 ha! No, no, no! Ni, ni. No. No, no. No, no! Tienes falta razón, pero tenemos ordenes. Voy para abajo con los otros al abierto. Sigue buscando por los ruidos. Por supuesto, ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¡Qué narices! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¿Rod? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Rod. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé. Creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam Mopitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale. Intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Ahí está la señal. Baja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos que volver! ¡Cállate! ¡Déjame entrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!